¿Cómo están mis queridos amigos de Welty Realty? Como siempre, tu broker local en toda esta hermosísima Florida Central, Rodolfo Renwick, y hoy es primero de noviembre, estamos estrenando el mes de noviembre, y efectivamente ya el año prácticamente se nos está yendo, pero usted tiene la oportunidad de comprar su casa antes de que finalice este año, y adicionalmente recibir un interés que puede estar alrededor del 5,5%, y de recibir hasta $15,000 de ayuda para sus gastos de cierre. Todo esto va a depender de la precalificación que hagamos con nuestro Builder. Yo me encuentro hoy en Grofland, y quiero que vean esta comunidad, voy a ampliar por aquí un poquito el lente, una comunidad fantástica, que en otras ocasiones he estado presentando a todos nuestros clientes quienes nos siguen en Welty Realty. Es una comunidad que está en plena construcción y que ofrece casas que están comenzando en los $350,000 aproximadamente, una casa de tres habitaciones y de dos baños, con buenísimos incentivos, incentivos que pueden estar alrededor del 5,5% en la tasa de interés y hasta $15,000 de ayuda para sus gastos de cierre. Todo va a depender de la precalificación, por eso es que es importante que nos llame. Grofland es un área que está al noroeste de la ciudad de Orlando y que está pegadito al Thorpein, la principal vía que atraviesa la Florida. Y esta casa que estamos viendo acá, que está por terminarse, que le faltan algunas semanas de construcción, es de uno de nuestros clientes que asistió a nuestro seminario. Él compró esta casa cuando tan solo era un terreno, la mandó a construir, agarró interés preferencial, adicionalmente recibió ayuda para sus gastos de cierre. Y fíjense, el tiempo premia, la paciencia premia y ya su casa está por terminarse. A unas semanas de ser entregada, y quiero mostrárselas porque les voy a dar el video cuando hagamos el cierre de esta casa, si Dios quiere. Una casa de cuatro habitaciones con dos baños, súper, súper amplia, en un open concept. Este es el área de la cocina. Ya pronto van a estar los gabinetes, los electrodomésticos. Fíjense lo moderna que es esta casa, una casa totalmente abierta, un open concept, muy amplia, y les voy a mostrar la vista. Voy a salir al patio dentro de poquito para que vean la vista y el terreno que tiene esta casa en Groffland. En Groffland, grandes oportunidades, señores, de comprar su casa, de hacer realidad del sueño americano. Y actualmente tenemos interés preferencial de 5,5%. Todo va a depender de la precalificación que usted tenga y hasta 15,000 dólares de ayuda para sus gastos de cierre. Groffland es un área súper buena para vivir porque está pegada al turbine, a la 27. Observen la vista de esta casa. Estas son cosas que no se ven en la Florida central. Son pocas las áreas que están elevadas, que presentan estas colinas y que permiten tener esta vista preciosísima de lo que es Miniola y Groffland. Esta casa tiene esa vista y es una casa súper hermosa. El terreno, fíjense lo grande que es. Llega hasta las banderitas que están viendo allá de color rosado donde están las separaciones negras. Es un súper terreno y esta casa, como les comenté, es una casa que estamos por entregar en los próximos días a nuestro cliente que asistió a nuestro seminario y que la compró con interés preferencial. Mis amigos de Welty Realty, quise mostrarles este video, un video de recorrido de una casa que está en construcción porque pertenece a uno de nuestros clientes que asistió a nuestro seminario, que tomó un interés preferencial y que adicionalmente le dieron muchísima ayuda para sus gastos de cierre. Esta casa está en Groffland, pegadito al turbine, pegadito a la 27, en una excelente comunidad que adicionalmente, se me olvidaba, no tiene CDD, atención, no tiene CDD, que es ese pago extra que se paga en los impuestos, en los impuestos a la propiedad. Si usted quiere comprar una casa como esta, con un interés que está alrededor del 5,5%, recibir hasta 15 mil dólares de ayuda para sus gastos de cierre y quiere tener su casa antes de que termine el 2022 y de esta manera hacer realidad el sueño americano, no duden en llamarnos a Welty Realty, al 321-977-2024, 321-977-2024 y voy a colocar otro video más adelante para que ustedes vean el área de Groffland con mi niola. Voy a hacer una vista aérea y de esta manera ustedes puedan ver la belleza de esta excelentísima ubicación en la Florida Central. Que Dios me los bendiga y gracias por vernos.